Bueno, hemos trabajado mucho el equipo, un 10, porque hemos estado todo el fin de semana muy atento a la presión de pista en cada hora, en cada momento, y hemos hablado con Dunlop, me han dicho que las primeras vueltas dejará correr mucho la moto y tranquilidad, y es lo que he hecho. Ellos vean que habrían gas como una bestia, y yo digo, ya caerán, ya irán tirando para atrás. Y así he sido, yo he continuado con el ritmo, no habría 100%, solo casi en la recta y en cuatro sitios más, y eso nos ha hecho tener un ritmo muy bueno. Y nada, dar las gracias al equipo y coger ritmo, dos carreras en un domingo está muy bien, y a ver si vuelven a confiar con nosotros para hacer el Mundial, ya que estamos fuertes físicamente, mental, y estamos como un niño de 18 años. Gracias.